Termina conmigo antes, heredero para vos y sonido va por vos Y en ama da valor y piensa en lo que hace cuando existe amor El corazón no engaña, te siento tan distante, te arreglas de más pa' salir Cada día estás más elegante, siento que no es para mí Si me quieres cambiar amor por un instante, termina conmigo antes Y si para ti soy insignificante, termina conmigo antes Si me quieres cambiar amor por un instante, termina conmigo antes Y si para ti soy insignificante, termina conmigo antes Termina conmigo antes Heredero para vos, suena la banda, suena y sonido va por vos Y en ama da valor y piensa en lo que hace cuando existe amor El corazón no engaña, te siento tan distante, te arreglas de más pa' salir Cada día estás más elegante, cada día estás más elegante, siento que no es para mí Si me quieres cambiar amor por un instante, termina conmigo antes Si para ti soy insignificante, termina conmigo antes Si me quieres cambiar amor por un instante, termina conmigo antes Y si para ti soy insignificante